Gracias por continuar con nosotros, hemos llegado a minutos por la transparencia y doy la bienvenida en el estudio de Cipsa Noticias más temprano a la directora de Asuntos Jurídicos y Plenarios del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Cindy Góngora Cervera, con quien estaremos platicando de la INAIP en tu municipio. Muy buenos días, bienvenida directora. Muy buenos días, Fátima. Muy buenos días a todos y todas. Antes que nada, en nombre del INAIP Yucatán, agradecerles, reiterarles nuestro agradecimiento por estos minutos de transparencia que nos brindan en este noticiero. Muchas gracias a ustedes porque son unos minutos bien necesarios para poder entender un poco sobre estos temas. ¿Qué es INAIP en tu municipio? Pues recordemos que INAIP en tu municipio es una actividad, que INAIP en tu municipio es ir al municipio, es ir al ayuntamiento, es tener esa cercanía con la comunidad. En el INAIP recordemos que garantiza dos derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y en INAIP precisamente es lo que tratamos de hacer, es ir a que la ciudadanía tenga esa proximidad, no solo con el INAIP, sino también con los servidores públicos que trabajan en el ayuntamiento. Tenemos una serie de actividades durante estos eventos que empiezan con pláticas de socialización en las escuelas, ya sea en primarias, ya sea en universidades, ya sea en bachilleratos, según el municipio en el que vayamos, sobre datos personales, esta inducción hacia lo que son los datos personales, cómo puedo proteger mi identidad. También vamos con los servidores públicos, tenemos pláticas también con ellos. Recordemos que el INAIP está en constante capacitación del cuerpo laboral de todos los sujetos obligados. Entonces estamos constantemente, ¿verdad?, con esta cercanía, fomentando estos vínculos de colaboración para que podamos garantizar a la ciudadanía estos derechos. Se tiene también la exposición de arte en claro, es una dinámica muy útil y a la vez de una manera muy visual. La ciudadanía, ¿verdad?, al pasar puede con carteles, con una imagen, ver qué es el INAIP y qué derechos garantiza. Tenemos el módulo itinerante, ¿verdad?, que es donde están los servidores públicos para atender a la ciudadanía, orientarlos, resolver sus dudas. A veces nos preguntan quiénes son y nosotros aprovechamos, no desaprovechamos esa oportunidad para hablar del INAIP y lo que garantiza, ¿verdad?, los beneficios que ellos pueden obtener al ejercer ese derecho de acceder a la información pública. Y culminamos también con algo muy importante que es un convenio de colaboración. Este documento jurídico, ¿verdad?, es lo que reviste y reitera la importancia de que los ayuntamientos tengan de manera accesible toda la información que ellos generan. ¿Qué implica precisamente que los municipios puedan firmar este convenio? ¿A qué se compromete el municipio y a qué se compromete también el INAIP? Pues, primeramente, definitivamente, al firmar este convenio es un compromiso. Es un compromiso público, es un compromiso ante la sociedad, ante su comunidad. Definitivamente es importante este convenio, ¿por qué? Porque recordemos que la unidad de transparencia es el vínculo que hay entre la ciudadanía, la comunidad y el sujeto obligado. Y los servidores públicos que generan la información y deben ponerla de manera visible, ¿verdad?, de manera pública ante la sociedad. Entonces, este convenio viene a fortalecer a la unidad de transparencia. Una de las cosas que viene a documentar este convenio es obliga al sujeto obligado, lo compromete a capacitar a sus titulares de la unidad de transparencia en dos estándares de competencia. Uno que es la facilitación de la información en los sujetos obligados y el otro es la atención oral en lengua indígena. También... Importantísimo. Y también reviste al sujeto obligado al titular de un compromiso sumamente importante porque hay una serie de circunstancias que ponemos en el convenio, como son dotarlo de todos los elementos necesarios, como es una laptop, como es el servicio de internet, todas las cosas que ellos necesitan, poner visiblemente su horario de atención, también los costos, las cuotas, lo que implica si voy a sacar una copia cuando yo solicite alguna información, que esté accesible, que tenga acceso fácil la oficina del titular de la unidad de acceso. Y definitivamente esto es muy importante porque no podemos dejar pasar la importancia que tiene la unidad de acceso en un municipio. Ahora, ¿a qué municipios han llegado ya con este programa? Bueno, justamente el día de ayer ya llegamos a 30 municipios, ya tenemos programado durante el mes de septiembre un alrededor entre 6 y 8 municipios, ya estén confirmados, y por disposición de la comisionada presidenta, la maestra Gilda Segovia, ella nos ha pedido que alcancemos un mínimo de 50 ayuntamientos en lo que resta del año. Muy bien. Y hay disposición por parte de los municipios, el interés es llegar a todos, ¿no? Así es, el objetivo es abarcar el interior del estado, ¿no? Poco a poco lo hemos estado haciendo, se ha hecho una costumbre, ¿verdad? Miércoles de Inaip en tu municipio, para que sepan las comunidades, los ayuntamientos, que los miércoles el Inaip sale de sus instalaciones con un grupo de servidores públicos, acude a los municipios para atender a la ciudadanía, y también, algo que se me pasaba y no quiero dejar pasar la oportunidad de decirlo, se capacita durante ese programa a los propios servidores públicos, asisten comisarios, asiste el cabildo, está el presidente municipal, el secretario, el tesorero, es una actividad que fortalece los puentes de comunicación y de colaboración que siempre debe de existir entre el Inaip y los sujetos obligados que conforman el padrón. Así es, directora, pues nosotros le agradecemos mucho su presencia en este espacio para poder informar sobre estas acciones y, por supuesto, que los ciudadanos y que los presidentes municipales y todos los sujetos obligados puedan interesarse en sumarse. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fátima, y a toda tu audiencia. Gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con la información porque ya está lista Nidia, ¿qué nos tienes? Gracias.